Caja de Ahorros presenta a Lourdes Bejerano, finalista del concurso nacional de oratoria. Hola, mi nombre es Lourdes Bejerano y represento a la comarca Nove Buglé. Me gusta cantar, leer y compartir con mis compañeros, porque considero que es una forma de fortalecer mi personalidad y las relaciones con mis seres queridos. No te pierdas la gran final este domingo 19 de noviembre a las 6 de la tarde en una gran cadena de televisión, radio e internet. Gracias.